¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te voy a enseñar a hacer una flor sumamente fácil para decorar lo que quieras. Puede ser un broche, el moño perfecto o más bien la flor perfecta para una bolsita decorativa, ideal para usarse como recuerdos o hasta para el cabello como broche. Este tipo de flores son perfectas para decorar casi lo que quieras. ¡Sí, mi chulas! Vamos a hacer unas pequeñas bolsitas y te voy a enseñar también a hacer una flor con listón. Este tipo de flores pueden ser perfectas para decorar estas bolsitas en algún evento muy importante como bautizo o bodas, o también puede ser un broche o algo decorativo para una canasta. ¡Esta idea te va a encantar! Bueno, lo primero que necesitas es un listón satinado del color que tú quieras. Yo en esta ocasión voy a utilizar amarillo de un ancho de 4 centímetros y vamos a cortar tiras de 8 centímetros. Hay algunos listones que tienen 3.8 centímetros de ancho, también te queda perfecto para este tutorial. Vamos a hacer varias tiritas de este tamaño y a sellarlo con un poquito de calor en los extremos. Ahora fíjate muy bien cómo vamos a hacer esta flor. Estos dos piquitos de aquí arriba los vamos a bajar hacia el centro, doblamos uno y luego el otro. Ahora vamos a girarlo para tenerlo al revés y estas puntas que están en los extremos las vamos a subir al centro, al pico de arriba. Ahora así de frente, lo volteamos hacia abajo y doblamos a la mitad hacia afuera, hacia atrás. Vamos a sostener las puntitas que están abajo y a pasar con hilo y aguja varias veces, como unas 3 puntaditas, para que no se abra. Así, mis chuladas, vamos a hacer cada pétalo. Dejamos por aquí el hilo con un pétalo y hacemos el siguiente. Recuerda estas dos puntas hacia abajo, llegando al centro, volteamos esta pieza al revés y ahora las dos puntas de los extremos las subimos al pico de aquí arriba. Vela sosteniendo muy bien con tus dedos porque se resbala un poquito. Ahora gírala hacia abajo y dóblala hacia atrás, justo en el centro. Sostenemos estos piquitos de aquí abajo para pasar el hilo y la aguja. Ahora vamos a unir estas dos piezas por la base, solamente por el piquito que está aquí abajo. Así nos vamos a seguir con cada uno de estos pétalos hasta juntar de 4 a 5 pétalos juntos. Vamos a hacer la mitad y luego la otra mitad de la flor. Ya que tengas los 4 pétalos juntos, vuelve a darle otra pasadita con el hilo y la aguja por el centro, solamente en la base. Y así, ya con dos piezas, vamos a unirlas. Es mucho más fácil hacerlo por la mitad, primero una parte y luego la otra. Vamos a recortar el hilo que sobra y hacer círculos pequeñitos de 5 centímetros de diámetro. Estos círculos pueden ser de fieltro o de cartón, depende para qué lo vayas a usar. Yo como lo voy a usar para unas bolsitas, las voy a hacer de cartón. También voy a recortar tiras de listón de medio centímetro para pegar las cruzadas en el círculo de cartón y que así decore la parte del fondo de mi flor. Ahora, por la parte de abajo voy a colocar un poquito de silicón y a pegarla en el cartón y en estos listones. Primero una mitad y luego la otra. Y como el silicón tarda un poquito en secar, puedo ir acomodando perfectamente bien todos mis pétalos para abrir un poquito más la flor. Miren qué chulada, me encanta. Voy a cerrarla un poquito en el centro y ahora vamos a ponerle una bolita de madera que puede ser de bisutería o un botón de color café en el centro. Cuando la pegues, fíjate que los orificios queden de lado. Presiona un poco en el centro para que quede súper bien pegado. Ahora fíjate muy bien, cada uno de estos pétalos tiene unos piquitos, en la parte de atrás tiene dos. Vamos a doblarlos hacia atrás, esto hará que se vea la flor más grande. Esto es opcional, a mí me gusta mucho más como se ve con estos piquitos doblados hacia atrás. Para que se mantengan de esta forma, pásale un poco de calor con encendedor. Así nos vamos a ir con cada uno de estos piquitos. Cada pétalo tiene dos piquitos como estos. Los doblamos hacia atrás y luego volvemos a pasar calor para que se sostengan. Mis chuladas, así puedes hacer este estilo de flores para decorar bolsitas o lo que quieras. Mira qué chulada, estoy fascinada. Y bueno, te recuerdo que también estas flores las puedes hacer de los colores que tú quieras, mis chuladas. Yo en esta ocasión escogí el color amarillo porque quiero simular un girasol. Ya que en el interior de estas bolsitas voy a colocar semillas de girasol sin pelar. Pero súper, súper deliciosas y saludables. Mis chuladas, esta técnica de flor es muy, muy rápida de hacer y súper decorativa. Así es que puedes hacer muchas en muy poco tiempo. Y bueno, ya que tengas varias, ahora sí rellena las bolsitas. Yo como les contaba, voy a elegir rellenarlas con estas semillas de girasol con cáscara. Estas las encontré en una tienda que se llama Waldos. Pero recuerda que hay una página, la de Foodies USA, que te va a facilitar la búsqueda de productos de semillas de girasol de diferentes marcas, presentaciones, estilos. Vas a ver muchas tiendas que los venden. Le puedes dar clic y hacer tu compra directamente en la tienda que elegiste. Bueno, ya sabes, mis chuladas. Visita foodiesusa.mx para encontrar diferentes presentaciones de semillas de girasol. Mis chuladas, puedes rellenar muchos estilos de bolsitas para hacerlas estilo recuerdos. Colocarlas en el centro de mesa de algún evento, bautizo, bodas. Colocarlas en el centro de la mesa para que tengan un snack mientras empieza el evento. También podría ser, por ejemplo, el regalo perfecto cuando vayan a visitar al bebé. Te sugiero que las pongas en una canasta, en una carretita, para que todo se vea súper coqueto. Hay muchos estilos de bolsitas que puedes rellenar. Al final lo que va a lucir muchísimo es este estilo de moño, que en realidad es una flor, para cerrar estas bolsitas. Mis chuladas, ¿vieron qué fácil es hacer recuerditos sencillos, originales? ¿A poco no se ven súper lindos? También esta idea podría ser perfecta para regalarle a alguien de la oficina que está cumpliendo años, a alguien especial o que tiene una dieta rígida. Esto le va a encantar porque es un snack saludable. Además, tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Ustedes ya las conocen. Pero bueno, si quieren mucho, mucho más información de semillas de girasol, aquí les voy a dejar una página donde hay recetas y mucho, mucho más información. Mis chuladas, si te gustó esta idea, no olvides enseñarme tu foto en alguna historia de Instagram o también la puedes subir en los mensajes de este video. Bueno mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Por favor, si haces esta chulada, mándame tu foto. ¡Gracias!